Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les traigo una nueva reparación Hoy le vamos a cambiar la batería a esta HP Que como les comenté en el video anterior Ese la íbamos a cambiar ya que la tenía defectuosa La tiene inflada, no se si vieron en el video anterior Y ya pedí la nueva batería Como ven es la modelo HT03XL Y la verdad esta es una batería genérica pero de buena calidad Es de 3600 mAh La original es de 4000 mAh pero la verdad no creo que sea una gran diferencia Bueno, vamos a destapar primero esta laptop Que en el video anterior les enseñé como destaparla Hay que quitar estos dos tornillos Ahí están Ahora vamos a darle la vuelta Vamos a levantar estas dos de aquí Con mucho cuidado Se me olvidó comentarles que herramientas vamos a ocupar Yo ocupo esta que también la uso para el celular Esta Y el desarmador de cruz Vamos a quitar Yo saco esta completamente Ahí está Y ahí está Es en la En las esquinas Tiene uno negro y uno negro Y en medio tiene Uno blanco Para que no se les olvide Levantamos aquí Aquí trae uno Y en medio trae otro Ahí está Y el otro lo trae De el otro lado Está en la mera Esquinita Así que vamos a sacarlo Ahí está Vamos a sacar el tornillo El último tornillo Ahí está Volvamos a colocar Entonces si quieren usarlo Pueden quitar En mi caso me gusta dejarlo así Y bueno Ahora vamos a abrir la laptop Y de este lado Vamos a empezar a meter Una de plástico Ya nada más estoy sacando este lado Miren Ahí está Empezamos a sacar De este lado De aquí Empezamos a sacar Ahí está Sacamos la tapa Ok Voy a aprovechar Para darle una limpieza Con alcohol isopropílico Ok Ahora lo que vamos a hacer Es voltearla Hacia acá Y vamos a quitar Los tornillos Que sostienen La batería Esta batería Está inflada Y por lo Cuál Ya no carga Ya no recibe Nada de carga Así que para Usarla Tienes que tenerla Conectada Ok Cuidado Y Escalamos hacia abajo Y va a salir Ok Vamos a poner La nueva batería Ahí está Vamos a ponerle Dos tornillos Para que La sostenga Y probar Que encienda Correctamente Ahí está Le pongo Los dos de arriba Y vamos a ver Si prende Ahí Ahí encendió Miren Ahí está Arrancó Arrancó Voy a poner El pi Y ahí está Totalmente Funcional Tiene Pila 74 Y bueno Y la cerramos Ahí está Ya Ahora vamos A colocar Los tornillos Que nos faltan Va aquí Va aquí Va aquí Y el último Por aquí Ahí está Totalmente Funciona ya Y Vamos ahora Si A terminar De cerrar Lo que viene Haciendo La laptop Bueno amigos Ya que Le hemos puesto Todos los tornillos Vamos a Voltearla Y vamos A poner La tapa Primero Vamos a meter Estas grapas De aquí Y después Todas las demás Ahí está Vamos a destaparla Bueno amigos Una vez Hayamos metido Todas las grapas Vamos a poner Los tornillos Que quitamos Que son Dos Plateados Acá En los lados Dos negros En las esquinas De arriba Ahí está Otro Plateado Arriba Y vamos A colocar La cinta De arriba Ahí está Y ahora Ponemos Los de abajo Ponemos uno Ahí está Ahí está Colocamos Y los últimos Dos Ahí está Uno Vamos a apretar Apretar Y metemos Bien la cinta Ahí está Hemos Acabado Esta reparación Y bueno Espero les haya gustado Este video Denle like Si fue así Y Compartan el video Este Cualquier duda En los comentarios Se las estaré contestando Y nos vamos Hasta el próximo video Adiós Chao 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 Gracias.